Estoy en Pascarán Obra vida I te Bismillahir-Zaias Dzisiaj nagramy Amulgas I dzisiaj zagramy Amulgas Jak chcecie więcej filmów za muzgas To zostawcie w żółte bibliory ¿Qué? ¿Qué? ¿Cupo a fluido? y todavía tengo un lugar para que no me entregar ahora también voy a entrar no quiero esperar a nadie estoy sin voy a entrar ¿no? ¿no? ¿no es? ¿no? ¿no es? ¿no es? ¿no es? ¿Puedo cambiar con el futuro? ¡Puedo ir con el futuro! Seguimos napisando ¡Los míos! ¡Los míos se incluyen! ¿Puedo hacer un trabajo bonito? ¿Qué me lluperé? Yo busquím ¿Qué me lluperé? ¿Y me lluperé? ¿Cómo se llama le lluperé bebida? ¿No me lluperé? Lo hice un poco más attraven ¿¡Bien, bebida! porque si se puede hacer un buen día y es un счастье no puedo ir no puedo ir no puedo ir no puedo ir No, 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 no. No, no. Naco. pero si te perhapsas a la hora es solo pongo no, 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 supongo no, 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 supongo no, no, opongo y no, 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 supongo y no, no, supongo no, supongo yo me invito No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Yh, he. Voy a ser muy bueno. He me ha viendo que fue muy bueno. ¡Llí, Llí, 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 Llí. ¡Llí, Llí, Llí! ¡Vamos un video! ¡Llí, Llí, Llí! ¡Llí, Llí! ¡Llí, Llí, Llí, Llí! ¿Qué es eso? ya 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 y na m to k k mu k w k ja Porque en el nieve me lo saco, siempre me gira en la la parte. No me lo puedo hacer. Me quedo en el juego. No me lo puedo hacer. Y nuestro robot está en el lugar. Entonces, ya lo hacemos. ¡Suscríbete al canal! ¡Papá!